Pues esto es el C4, así le llamamos a nuestro centro de monitoreo, señor ministro, especialmente pues que tenemos presencia de la policía municipal, de la superintendencia de transportes, la policía municipal de tránsito, entonces de esa manera nos organizamos para poder tener pues este control, verdad. Las 22 alcaldías auxiliares en sus sedes tienen un pequeño centro de monitoreo, esto ha impactado en reducir los índices de inseguridad, pero también cada una de las alcaldías auxiliares trabaja alrededor de un plan que le hemos llamado el vecindario próspero, que tiene que ver con mejorar el entorno, mejorar los parques, mejorar los caminamientos, iluminación, para que haya también más seguridad. Déjenme felicitarlo por esta labor tan grande que ustedes están haciendo, que indudablemente es una gran contribución a la ciudad de Guatemala y a la seguridad. Cuente con nuestra colaboración, vamos a establecer una mesa de trabajo para que mantengamos una buena coordinación, colaborar lo más que se pueda, porque ese es nuestro trabajo, brindar seguridad.